Es la enfermedad del olvido. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Más de 25.000 personas la padecen en Galicia y se está convirtiendo en la mayor causa de dependencia de la Tercera Edad en el siglo XXI. Las causas se desconocen. Los resultados los dio una enfermedad degenerativa. Olvidaste de usar hasta olvidarte de dónde está o baño de tu casa. Volvemos a ser pequeñinos otra vez. Olvidamos de hablar, incluso nos olvidamos de comer, de respirar. Pero los pequeños olvidos que achacamos a la edad suelen ser los primeros síntomas que ayudan a detectar la enfermedad. Asociaciones como AFABER en Carballo funcionan como un paliativo de estos síntomas y como descanso para los familiares. Lo que tratamos es de las capacidades que les todavía tienen, que las mantengan el máximo tiempo posible, que las van a perder, pero por lo menos que vayan más lentos. Los familiares son quizás los que más sufrimiento padecen en esta enfermedad ya que conocen de primera mano cómo se degrada su memoria. Ellos ahora mismo pensan que ni sufren ni padecen, ¿no? Ellos no son conscientes. No, sí. A nosa vida va con ellos. Sin darnos cuenta, nos estamos perdiendo a nosa vida con ellos. Paciencia y mucho cariño son las mejores recetas para luchar contra este ladrón de los recuerdos. Gracias. Gracias.